Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en el Club Sport con los chicos del Valeria Inco, del grupo número 2. Este grupo va de edad escolar para arriba hasta adolescentes. Y bueno, queríamos invitar a todos los nenes que por ahí están buscando actividad para este año y a los papás también. Tenemos un grupo más chiquitito. Ahora María va a invitar bien a los papás en cuanto a los horarios de la escuelita. Bueno, tenemos los días martes y jueves de 18 a 19 para nenes en edad de jardín de 3 a 5 años y después de 19 a 20, 30 para nenes de 6 a 12, 13 años. Acá en el Club Sport, en el salón de arriba, todos los chicos y nosotros los esperamos a todos, a la familia y a los que se quieran sumar. Y bueno, muy bien. No te gusto. No te gusto. No me gusto. No te gusto. No te gusto.